hola amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo estoy en la playa el zonte una playa que se ha vuelto muy famosa en los últimos días gracias al anuncio del presidente bukele esa playa es un lugar un rinconcito en el salvador que desde hace un buen tiempo ya estaban aceptando la famosa moneda el bitcoin estoy específicamente en el hotel esencia nativa donde usted puede venir a degustar de su menú que ya se los voy a estar compartiendo y pues acá puede pagar con los dólares que todos tenemos o con los bitcoins así que acompáñenme y yo soy acá con fabrizio mena de la secretaria de innovación que nos va a hablar un poco trabajando 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 sí bueno ahora nos venimos aquí directamente al son que si bien es cierto la iniciativa delito nació aquí en las playas desde el sonde y se ha ido expandiendo también a las playas del zoom del túnco lo que andamos viendo es ver cómo funciona ver cómo la comunidad lo adaptó dentro de sus vidas ver cómo fue un beneficio también para que su economía llegar a mejorar este modelo lo queremos replicar pues en todo el salvador para nosotros es bastante importante el modelo de inclusión financiera que ha logrado tener el bitcoin y el impacto que ha tenido también en la playa y es algo que queremos aplicar también a nivel y hemos estado hablando con algunos de acá de la zona y nos dicen que el anuncio del presidente Bukele ellos han tomado con gran alegría porque saben que va a tener grandes beneficios para ellos y no sólo para ellos sino que también para todos los demás comunidades que existen aquí alrededor y para todo el país también nosotros actualmente estamos diseñando diferentes programas de alfabetización digital de inclusión financiera para que todas las personas puedan llegar a comprender cómo se usa el bitcoin que es las tecnologías como blockchain también que también van alineadas con el bitcoin para que toda la población pueda comenzar a utilizar y se sientan confiadas con esta nueva tecnología también Me alegra mucho ver que estás trabajando Ya ves que sí, ya ves que sí, no, no, tú listas, no, tú trabajas Sí, bueno, gracias por tu tiempo No, la verdad es con gusto No, la verdad es con gusto Desde el anuncio del presidente, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y ahora en la mañana hemos tenido dos personas que quieren saber de bitcoin han empezado a trabajar con él Bueno, y sobre el famoso cajero que yo creo que todos hemos gastado viviendo en el capital ¿Qué transacciones se pueden hacer acá? Usted puede comprar bitcoin aquí o usted venderle bitcoin al cajero en este caso él le daría dinero en efectivo a bitcoin Serían dólares en casa Exacto Sí, entonces los lugareños que veo que aceptan acá el bitcoin cuando usted le paga a ellos con bitcoin pueden venir aquí a retirar el dinero Ellos pueden venir aquí si gustan pero como la mayoría de negocios aquí todos los que reciben bitcoin lo dejan como una forma de ahorro Una inversión Exacto Sí, sí, en caso de lo necesitan lo pueden sacar acá Sí, en caso de lo necesitan pueden venir al cajero Y ha habido más gente retirando dinero o comprando ahorita desde el anuncio del presidente como 3, 4 personas vinieron a vender una parte de su bitcoin y de ahí todas las personas comprando Comprando, o sea que ha habido una fiebre de compras Sí Lo que quiere decir que la gente le ha emocionado el anuncio del presidente y que tiene ambiciones de poder hacer una gran inversión en la caja Me alegra El cajero se utiliza normalmente ¿Qué necesita de poder utilizar el cajero? El cajero tiene la opción para compras y para el retiro Ajá Entonces yo traigo mis dólares americanos para poder comprar bitcoin Exacto Su número de teléfono Y en caso que no sea para usted lo bitcoin Necesita traer el código QR de la persona a quien se le va a enviar Sí Y para ¿Ese es el caso de comprar? Para retirar Para retirar Seleccionamos la opción retirar Seleccionamos si necesitamos de 1 dólar a 800 o si necesitamos de 800 a 1000 Cuando lo máximo en el cajero son 800 por persona Cuando nosotros ya seleccionamos la segunda opción que es de 800 a 1000 Podemos pero tarda más porque nos tenemos que registrar en una página Entonces después de eso de seleccionar la cantidad Necesitamos un número de teléfono Los de Atena que es la empresa del cajero Le envían un código a su teléfono con un mensaje de texto de 5 dígitos Y el cajero tiene 3 tipos de monedas habilitadas para que nosotros tomamos más retiros En este caso estamos trabajando con bitcoin Seleccionamos el tipo de moneda bitcoin Seleccionamos la cantidad que necesitamos Nos aparecen como cuadros en el cajero de 10, 20, 30, 50, 80 o otra Si ustedes quieren más de 200 Y de ahí lo que hace el cajero es ponernos un código QR Nosotros tenemos que darle en nuestro wallet Manda bitcoin Entonces nosotros vamos a mandar nuestro bitcoin al cajero Y el cajero nos va a dar lo que ¿Este cajero es el único que hay por el momento en el país? Este fue el primero instalado en El Salvador Aquí en el Sontre hace 2 años Y está uno en el Tunco Ah, también hay uno en el Tunco Pero miren la velocidad que hay es muy muy buena Para aquellas personas que tienen que trabajar de forma remota De hecho hay muchas personas acá con su computadora Y ahí están trabajando Así que miren No se preocupe Eso es con un paquete de Tigo Valga la publicidad Así que como ven Aparte los hoteles tienen wifi Que también pueden hacer uso de ellos Así que una opción para usted Que quiere estar frente a la playita Haciendo sus labores en la computadora Este es el plato de carne asada que me pedí Miren Ahí tiene su chimón Su carnita Su arrocito Sus tortillas Su ensaladita Y ese plato Con vista frente al mar Me costó 8 dólares Ahí está Estamos en el hotel Esencia Nativa Donde nos van a hablar un poco Sobre como ellos aceptan Para el hospedaje Y también para el restaurante El Bitcoin Si realmente nosotros hemos comenzado a usar el Bitcoin Hace como dos meses Básicamente es bien sencillo para nosotros Porque recibimos Recibimos personas de otros países Y a veces personas de aquí siempre local Con esta nueva ley del Bitcoin La gente se ha lanzado La experiencia A ver cómo funciona Entonces si realmente es una Otra opción de pago Aparte de tarjeta de crédito efectivo Ahora ya se puede con Bitcoin Entonces acá se puede pagar el hospedaje Se puede pagar cualquier cosa con Bitcoin Y han visto desde el anuncio del presidente Algún cambio de que vengan más turistas Fíjate que vengan más turistas no Solo que si hemos visto bastante gente Que viene al cajero a querer comprar la criptomoneda O sea la gente se está aventurando A ver cómo funciona Cómo es ¿Ustedes consideran que les va a ayudar este anuncio al presidente? Fíjate que hasta ahorita no te podría decir que si nos va a ayudar O sea realmente tiene su ventaja y desventaja Hasta que no estemos bien metidos en el tema No vamos a poder saber si va a ser para bien o para mal Aunque todos hablan de que tiene más ventaja que desventaja Una de esas podría ser que cuando la moneda sube Tú puedes sacar tu ganancia y cuando bajas puedes comprar más criptomonedas Eso quiere decir que es un tipo de inversión la que estás haciendo Porque cuando bajas compras la criptomoneda Y cuando subes tienes la ganancia y siempre te quedas con tu capital ¿La comunidad ha aceptado bien este anuncio? Sí, la verdad que sí Felices algunos Fíjate porque eran pocos los establecimientos que aceptaban Bitcoin Y poco a poco han sido más los establecimientos que están aceptando la moneda Entonces creo que hay más oportunidad para la gente local de poder cambiar, comprar y vender Y desde aquí me despido de la playa El suente se fue un pequeño recorrido de cómo está el ambiente Después que el presidente Bukele y la asamblea legislativa Aprobara el Bitcoin como moneda de curso legal Yo los invito a que se vengan a dar una visita por acá Y que activen la campanita de las notificaciones Nos veremos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!